las historias de los cómics están llenas de batallas épicas entre el bien y el mal en sí el mal es lo que le da sentido al bien es la fuerza antagónica y el equilibrio de todo en este vídeo veremos algunos personajes de los cómics cuya naturaleza es la maldad pura que aman ser malvados y que nunca cambiarían lo que son si tienes en mente algún otro personaje que no esté en esta lista ponlo en los comentarios tal vez hacemos una segunda parte recuerda dejar tu like suscribirte activar todas las notificaciones y seguirme en instagram sin más comencemos dar side es el tirano gobernante de apocalipsis un tirano sádico agresivo y despiadado que ha invadido y conquistado múltiples mundos en todo el multiverso su maldad comienza a manifestarse ya durante su juventud cuando asesina a los antiguos dioses para hacerse con el poder de la fuerza omega como el dios de la tiranía dar side busca esclavizar el universo eliminando toda esperanza y libre albedrío de los seres sintientes usando la ecuación anti vida y como muestra de su infinita maldad la entidad multiversal del mal puro se encarna en él esto es una de las cosas que lo convierten en un gran villano dar side es un mal puro e impenitente él es pura maldad y nunca elegiría otra vida dar side no desea nada más que controlar y pisotear todo bajo sus pies mefisto es un demonio extradimensional un señor del infierno de la tentación fortalecido por las almas de los condenados este demonio hace tratos con los vivos para recolectar residentes para su reino infernal usando los nombres notables de mefistóteles lucifer e incluso satanás mefisto ha condenado a muchos a su servicio eterno o en algunos casos los bendijo con poder en el caso de los espíritus de la venganza mefisto gobierna una dimensión devulsiva ardiente que llama infierno o hades aunque no es el infierno de la religión cristiana ni el hades gobernado por plutón el dios olímpico de los muertos si quieres saber más de cómo se representan las religiones en los cómics te dejo un vídeo en la tarjeta de allá arriba mefisto llama a su reino extradimensional infierno para explotar los miedos y las creencias de los seres humanos el dominio de mefisto está habitado por él mismo por demonios menores que le sirven y por las formas astrales de ciertos seres humanos fallecidos que han quedado atrapados en los cuerpos de los demonios mefisto busca continuamente agregar más espíritus de seres sintientes a su reino al inducir a los seres sintientes vivos a someter sus voluntades a la suya aparentemente mefisto busca principalmente esclavizar las almas humanas aunque también perseguirá a las de los seres extraterrestres en la tierra como al silver surfer quien tienta continuamente sin éxito vándalo salvaje es uno de los inmortales más peligrosos del universo dice vivo desde hace más de 50 mil años ha sido una figura influyente en la historia mundial ayudando a emperadores y a conquistadores él es un guerrero inmortal que pretende conquistar el planeta hace miles de años como hombre de las cavernas durante la era prehistórica estuvo expuesto a un meteorito que mejoró su fisiología fue la inspiración para la figura bíblica de caín habiendo cometido el primer asesinato registrado lo que lo convirtió en una figura importante en la religión del crimen la religión del crimen también conocida como la fe oscura es una organización antigua y secreta que sigue la palabra de la biblia del crimen y sus lecciones de engaño codicia lujuria y asesinato a lo largo de los siglos ha sido una figura influyente en la historia manipulando muchas de las más horrendas guerras de la historia vándalo salvaje ha existido desde casi los albores de la humanidad y en todo ese tiempo ha sido malvado siempre tratando de conquistar y ganar más poder para sí mismo una persona tan vieja como él ha tenido muchas oportunidades de cambiar pero ni siquiera lo ha intentado deleitándose en su maldad como dato curioso se ha sugerido que vándalo salvaje es en realidad el inventor del canibalismo mongul era el gobernante tiránico del mundo de guerra un satélite artificial que viajaba por la galaxia recogiendo esclavos para el combate de gladiadores él gobierna su mundo a través de la fuerza total y tiránica todos bajo su mando viven y mueren por su decreto mongul anteriormente era portador de un anillo de linterna amarilla por lo que poseía una abrumadora habilidad para inspirar miedo mongul luego de arrasar su planeta extendió su imperio a las estrellas creando el mundo de guerra conquistando numerosos planetas y gobernando con mano de hierro entrando en conflicto hasta con el cuerpo de linternas intergalácticas en muchas ocasiones disfruta de la batalla siempre buscando un oponente digno es lo suficientemente fuerte como para desmembrar cuerpos sin esfuerzo luchar contra personajes de la talla de superman sobrevivir al mismísimo donde y derrotar a los nuevos dioses superman confiesa que este tirano no es alguien con quien se pueda razonar sólo entiende de guerras y batallas a mongul le encanta ser malvado toda su vida se trata de luchar y conquistar la vida de conquista y destrucción es la única vida para él y nunca la cambiará el batman que ríe es el bruce gray proveniente de la tierra menos 22 del multiverso oscuro es un psicópata asesino que sirve a las órdenes de una entidad demoníaca ancestral convertido en el nuevo joker de su mundo tras ser infectado por una toxina al matar al joker él vive con el propósito de conquistar y propagar el caos para prolongar su diversión sus primeras víctimas fueron la bat y familia a quienes masacró sin clemencia luego prosiguió con la liga de la justicia los mató a todos y dejó lo mejor para el final le dio criptonita negra superman que lo volvió loco y malvado matando a su familia y este sólo fue el comienzo de todo con el tiempo se hizo con el control de su propio mundo la tierra menos 22 hasta producirse la llegada del ya mencionado dios maligno ancestral pero cuál era su plan bueno su plan era formar un ejército de hombres murciélagos el ahogado el devastador la máquina de matar el despiadado la muerte roja y el rompedor del amanecer todos crueles y malévolos para emprender la conquista del multiverso dc comenzando así el evento de dark night metal el batman que ríe es un psicópata irremediable mitad batman mitad joker seguramente el ser mortal más peligroso de todo el multiverso dc pero esto no es todo y un paso más ya que logró obtener la casi omnipotencia de un bruce wayne con los poderes del doctor manhattan así que se volvió en el caballero más oscuro y malvado de la existencia dormammu es un ser místico maníaco y malévolo con un deseo diabólico de conquistar y gobernar es muy poderoso capaz de mantener niveles masivos de magia es vencible pero inmortal capaz de disipar su forma física y adoptar una de pura energía que usa sus habilidades extradimensionales para invadir y atacar reinos en todos los planos de la existencia dormammu sigue siendo un enemigo constante de la tierra y de aquellos buenos o malos que la defienden de los terrores galácticos él domina la dimensión oscura siempre tramando una nueva forma para conquistar la tierra subyugar a la humanidad y aumentar su poder entre las muchas habilidades de dormammu se encuentran la proyección de energía los escudos protectores los viajes en el tiempo la teletransportación telepatía manipulación del alma la creación de portales dimensionales el control elemental y la creación de seres artificiales en realidad es más fácil hacer un resumen de las cosas que dormammu no puede hacer pero con todo este poder a su disposición su arrogancia y el temperamento mal controlado es lo que generalmente conduce a su caída en lugar de la fuerza abrumadora de un hechicero supremo en realidad dormammu como señor de su propia dimensión no tiene que hacer realmente lo que hace no necesita conquistar ningún otro universo el joker es un maníaco homicida y el archinemigo de batman un agente del caos conocido por sus crímenes maliciosos artilugios extravagantes y una sonrisa insidiosa le ha causado a batman más sufrimiento que cualquier otro villano al que se haya enfrentado su origen nombre y verdaderas motivaciones siguen siendo un misterio para todos su origen exacto es desconocido incluso para él sabemos que accidentalmente cae en un tanque de productos químicos que convirtieron su piel en blanca su cabello verde y dejaron una cara bloqueada de forma permanente en una sonrisa maníaca el joker es un combatiente físico mortal e impredecible es un cerebro criminal brillante y despiadado sus crímenes no requieren de otra motivación más que su deseo sádico de mostrar a la gente el sin sentido de la vida a través del dolor y la muerte y el narcisismo de ver el mundo deshacerse a su propia imagen constantemente está adaptando su personalidad y su psicosis para responder al mundo que lo rodea a veces un tramposo inofensivo y en otras un brutal asesino en masa batman es el único oponente digno y aunque ha dejado pasar múltiples ocasiones para asesinar al caballero oscuro no tiene tales problemas para matar a robin o paralizar a bad girl entre otras cosas muy horribles el joker ama lo que hace y todo su disfrute de la vida se basa en hacer las peores cosas y no se detendrán ante nada para compartir sus bromas retorcidas con el resto del mundo según fuentes desconocidas cletus murió tan pronto como nació y tuvo una visión sobrenatural del dios de la oscuridad simbionte nul cletus fue criado por su supuesta abuela quien fue muy abusiva con él al matarla luego iría a una familia adoptiva mataría el perro de la madre y presenciaría como su padre adoptivo mataba a su madre enviado a un orfanato como resultado cletus quemó el orfanato hasta sus cimientos por la intimidación que sufrió ya en su vida adulta se volvió en un asesino en serie conocido y se convirtió en carnage después de fusionarse con la descendencia del simbionte alienígena venom durante una fuga de la prisión el simbionte amplificó su naturaleza psicótica haciéndolo incluso menos estable mentalmente de lo que ya había sido anteriormente y por lo tanto incluso más peligroso como curiosidad es que a diferencia de venom carnage es una entidad singular refiriéndose a sí mismo como yo en lugar de nosotros porque el simbionte en realidad se ha fusionado con el torrente sanguíneo de cletus cassidy incluso sin el simbionte cletus todavía se considera muy peligroso ya que es un trastorno de personalidad antisocial y su obsesión por el caos hacen que sea imposible razonar con él y no tiene problemas con matar sin motivo el recuento de cadáveres de cletus cassidy alcanzan los cientos de miles como curiosidad final por su simbionte y sociopatía es inmune a la mirada de penitencia del ghost raider hola mis geekers que les pareció el vídeo conocen a más personajes que son pura maldad seguro que sí así que déjenme su opinión en los comentarios nos vemos pronto